En este video queremos compartir contigo lo que significa soñar con un tatuaje en el pecho, pero antes queremos invitarte a que te suscribas a este canal y hagas parte de esta comunidad. Soñar con un tatuaje en el pecho denota como te sientes sobre tus experiencias pasadas, porque piensas constantemente en tus acciones pasadas, tu sueño revela una obsesión, tu sueño te está diciendo de que no te enfoques tanto en el pasado, de que hay algo en tu pecho que merece la atención en estos momentos, tal vez tu corazón, tal vez esas experiencias, tal vez estás guardando rencor, odio, tal vez contigo mismo, tal vez con otras personas y lo que te dice el sueño es de que debes enfocarte ahí en el pecho, purificar tu corazón, purificar tu alma, no guardarte rencor a ti mismo, no guardarle rencor a las demás personas, porque soltar esas cargas es lo único que te va a ayudar a sentirte aliviado, a sentirte ligero y te va a ayudar a poder continuar en tu viaje en la vida. Espero te haya gustado este corto video, te invito a que le des like a este, recuerda suscribirte al canal para que disfrutes más sueños acerca de tatuajes mucho más específicos, también te invito a que explores en el canal, porque tenemos muchos videos acerca de sueños, significados de colores, significados de números, etc. Un sinfín de videos que estoy seguro que te van a gustar, porque vas a entender lo que el universo te quiere transmitir por medio de todas estas señales, así que, bienvenido a este canal, que tengas un gran día.